Había pensado marcharme No más por no molestarte Pero me puse a hacer cuentas Y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias Tú también puedes largarse A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida Tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya aprendí a ligar al bur en los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida Tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tiene que besar el suelo Tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya aprendí a ligar al bur en los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores